Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente mire en los comentarios y les donare 1000 de Rubux Y que tal amigos guapos y guapas de Roblox, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el día de hoy lo pueden estar viendo en el titulo Les traigo el nuevo item que están regalando en Roblox Así que espero les guste mucho, espero les encante, la verdad es que está super genial Y se los quise traer porque está genial y quiero que todo lo canjeen Así que bueno chicos, para comenzar con este video Primero quería comentarles de que, dejen su like chicos, dejen su like en este video Deja tu like si te gustan todos los items que Roblox nos regala La verdad es que siempre nos está sorprendiendo con cosas nuevas Les estaré trayendo muchas novedades porque ya saben, entramos en el mes de diciembre Donde hay bastantes cosas, bastantes lanzamientos, bastantes eventos, promo codes, items gratis Y pues estén pendientes, estén pendientes chicos que estaremos trayendo a tope de contenido aquí en el canal Así que pues nada, dejen todos su like ahorita mismo Te dejas tu like ahorita mismo, te suscribes y activa las notificaciones Y las pones en todas Te voy a mandar Robux, así que pues, haz eso Porque tenemos un grupo, el cual, y les quiero comentar antes de empezar con este video Tenemos un grupo de Roblox, el cual se llama Android Facito Followers El cual tiene una tienda, consigue fondos porque se vende la ropa bastante Y esos fondos yo los reparto entre todos ustedes Así que si tú quieres Robux, quieres ganar Robux Pues solamente deja tu like, suscríbete Y activa las notificaciones Vete a los comentarios y ponos un buen video El signo de más y tu nombre de Roblox En este caso, pues ustedes ponen Asegúrense de que su nombre de Roblox esté escrito correctamente Ustedes lo comentan y yo lo que voy a hacer es irme hasta los comentarios Y seleccionaré a los ganadores agarrando su nombre Obviamente y me vendré para acá Recuerden que deben de estar en mi grupo Miren aquí apareció Y pues, así que estén pendientes Obviamente no me voy a mandar yo Pero es un ejemplo para que todos hagan esos pasos Cada paso es importante Así que no omita suscribirte Porque vas a quedar descalificado Así que deja tu like, suscríbete Y activa las notificaciones Ten todo eso hecho Y vas a ganar Robux Así que haz esos pasos Y bueno chicos, ahora sí vamos a comenzar con este video Les voy a enseñar cómo está el rollo Y todo eso Para canjear este gran, gran, gran ítem Y pues nada gente Bueno, les voy a explicar Antes de todo decirles De que ustedes van a estar viendo el video tal que así Lo único que deben de hacer es irse a la descripción Tendrán un link que va a decir ítems aquí Le dan click Y los va a mandar directamente aquí a Gaming Tech Ya saben que esta página es una plataforma Vamos a mandar a Gaming Tech Como les digo Esta es una revista de videojuegos Que está súper épica Trae bastantes novedades Trae bastantes cosas Y cada vez que sale alguna cosa nueva Nos enteramos gracias a ella Decirles de que Ya saben que estamos trabajando en colaboración con ellos Son patrocinadores del canal Y el día de hoy juntos Les traemos esta novedad Que la verdad está súper loca Ustedes ya que los manden para acá O sea, le van a dar click al link Que va a estar en la descripción Los va a mandar a Gaming Tech Aquí pues Tiene un artículo donde te explica todo Obviamente yo se los voy a explicar Resumidamente Ustedes pueden leer completamente el artículo Van a aprender bastantes cosas Pero yo se los leo rápido Para que no se haga tan largo Ni aburrido el video Aquí vagan hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y encontrarán este ítem El cual es el que les traigo El día de hoy Es un saquito De palomitas El cual tiene el logo De Roblox Battle Ustedes solamente Le van a dar click Gente Y los va a mandar Directamente A un tweet El cual yo he subido Dejen su like Y retweeten el tweet Y van a decir André ¿Por qué? Porque chicos Ya que se metan aquí Les explicaré Miren Aquí incluso el tweet Te lo explica Si quieres ganar Este ítem exclusivo De palomitas De Roblox Battle Tienes que entrar al tweet Y agregar tu username Tienes que entrar al tweet Que está aquí abajito El cual es de Roblox Battle Este es un ítem chicos Que es bastante Exclusivo Se puede decir Ya que se lo están regalando A las personas Que comenten este tweet Incluso aquí está La cuenta de Roblox Battle Oficial Como pueden ver Tiene 86 mil Seguidores Y pues ahí La pueden ver De que la sigue Un montón de gente Aquí incluso Aquí está El youtuber Cerso Un saludo a Cerso Incluso me sigue Miren Cerso Un saludo Pero bueno Ya que se metan aquí chicos Lo único que deben de hacer Es comentar Y poner Username Dos puntos Su nombre de Roblox Obviamente Android Pasito Y el signo Y acá van a poner No sé Vamos a poner Hashtag Guapos Vamos a ponerle Team Guapos Team Guapos Y van a decir Y pues pueden agregar Un corazoncito Si quieren Para Ubicarlos más rápido Van a decir Android Pero por qué Vamos a agregar Este hashtag Porque entre todos Los suscriptores Vamos a ayudarnos Mutuamente Van a decir Android ¿Por qué? Porque ustedes van a comentar esto Y ya que lo comenten Todas las personas chicos Que vayan ahorita mismo Y que vayan y comenten O sea Obviamente tenemos que recargar La página Vamos a recargar la página Para que mi comentario aparezca Ahí está chicos Ahí está el tweet Todas las personas Que vayan ahorita mismo A agregar su nombre Al Twitter A Twitter Obviamente A este tweet Que se los dejaré Como les digo Allá abajo Para que me hagan Todos los pasos Tal y como es Hicimos esto En colaboración Con la página Porque también queremos Porque hay muchas cuentas Falsas chicos Y pues no van a ganar El premio Como pueden ver Este tweet Tiene 16 mil likes Madre mía Y pues nada gente Ustedes recuerden Dejen Tienen que darle like A el tweet Obviamente el mío Que estará ahí Ahí les aparecerá Recuerden seguirme En Twitter Y ya que le den like Al tweet Todas las personas Nos vamos a estar Ayudando mutuamente Para conseguir Este gran ítem Todas las personas Que tengan el hashtag Team Guapos Por ejemplo Ahorita no hay ningún comentario Porque apenas estamos Grabando el video Pero ya en adelante Va a haber bastantes comentarios De suscriptores Entre todos Nos vamos a estar dando likes Todos los que tengan El hashtag Team Guapos Les vamos a estar dando likes Ejemplo Imaginemos que este tweet Tuviera Team Guapos Hashtag Team Guapos Pues le vamos a dar like Y así chicos Mutuamente Para ayudarnos Y tener un montón De likes En las publicaciones Para que Nuestros comentarios Se vayan aún más arriba Y nos seleccionen De ganadores Así que pues nada chicos Es una idea Bastante genial Que vamos a hacer Entre todos En la comunidad Pues entre toda la comunidad De este canal Así que pues nada chicos Vayan y participen Como les digo Es una colaboración Que vamos a hacer Entre todas Todos Nos vamos a ayudar Todos los androides Y pues nada gente Vayan y hagan los pasos Participen Este accesorio Como les digo Es bastante exclusivo No se lo están dando Cualquiera Esta es una de las maneras Que está hasta el momento Aún no han dicho más Esta es una de las maneras Así que pues Este es el primer Se puede decir Método para conseguirlo Así que ahí estará En la descripción El link Vayan y participen Los mandará a esta página De Gaming Tech Ya saben que es patrocinadora Estamos colaborando En bastantes cosas Con ellos Ya saben que Gracias a ellos Podemos hacer bastantes dinámicas Y también comentarles gente Que si ustedes se meten A la página Pues se pueden encontrar Con bastantes tutoriales Bastante épicos Desde como vender ropa Códigos de Ninja Legends Métodos para conseguir Robux En Roblox Trabajando en Roblox La lista de los promo codes Diciembre 2020 Entre muchas cosas Aquí las puedes buscar O incluso te puedes meter Aquí en juegos Y poner Roblox Y te aparecerá Todos los artículos Así que bueno chicos Ahí se las dejo En la descripción Denle click Como les digo Ahí la tendrán No olviden dejar su like Y pues Hagan eso chicos Recuerden Ya que vayan Al tweet Que no se les olvide Y quiero decirles Los va a mandar primeramente A un tweet mío En el cual Pues dejen su like Y síganme chicos Síganme en Twitter Ustedes se meten ahí Y me siguen Les vamos ahí Vamos a ver Cuantos seguidores Llegamos Ahorita tenemos 122 mil Síganme todos Vamos a ver Cuantos seguidores Llegamos También una meta Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Estaré siguiendo A las personas que me sigan Así que síganme chicos Y pues nada Bye Bye